Para nosotros los contadores privados es muy, muy importante que aprendamos y entendamos lo importante que son las aseveraciones en la preparación de la información financiera. A que esa información financiera tiene que cumplir con los atributos que sí están explícitamente detallados en la norma internacional de auditoría 315. Se encuentran que tal vez no han hecho las cosas como usted acaba de decir.